Hola, bienvenidos a mi canal, a Itro Alavés. Y nada, me toca trabajar hoy doble, porque bueno, entre la Eurocopa que todavía no ha terminado y los fichajes del Deportivo Alavés, que ayer anunció la cesión de Manu García, hoy ha anunciado la llegada de Iván Martín, también cedido, procedente del Villarreal, y tenía que hacer vídeo, así que, bueno, otro jugador más, otro jugador joven, que viene de la segunda división, que viene de una cantera como la del Villarreal, y que quiere demostrar en primera que vale para el Villarreal, que vale para primera, ¿no? Y bueno, el Villarreal de momento no tiene sitio, lógicamente, ha jugado cedido en el Mirandés a temporada pasada, y viene a reforzar el centro del campo del Deportivo Alavés. Bueno, Iván Martín nació el 14 de febrero del 99, tiene por tanto 22 años, nació en Bilbao, pero él se ha criado en Murcia, en Torre Pacheco, y en Villarreal también, obviamente. Juega en el equipo de Torre Pacheco hasta los 13 años, en Murcia, repito, aunque él nació en Bilbao, pero se crió en Murcia, repito. Y con 13 años, en 2012, lo ficha el Villarreal, para sus categorías inferiores, y ahí ha ido teniendo una trayectoria bastante positiva, hasta llegar a la temporada 17-18, al Villarreal C, con 18 años, en su último año de juvenil, jugando 32 partidos y marcando 3 goles. La 18-19 y la 19-20 las juega en segunda B, en el Villarreal B, jugando 35 partidos la primera y 27 la segunda. Debuta en la 18-19 con el primer equipo en un partido de Copa contra el Español. Quiere decir que ha sido 8 veces Internacional Sub-17 y 2 veces Internacional Sub-19, marcando un gol. Y tiene contrato con el Villarreal hasta 2025. El año pasado, como he dicho antes, fue cedido al Mirandes, y jugó 33 partidos, marcó 4 goles y dio 6 asistencias. Es un jugador, un medio centro ofensivo, digamos, algo distinto a Manu García, pero el perfil de posición es la misma. Entiendo que este jugador viene a competir de ese puesto a Manu García. Entiendo que, y viendo de los cuatro fichajes que se han hecho, tres son de centro del campo, uno es delantero, Taichihara. Se está fichando lo que quiere Calleja, y a lo que va a querer jugar Calleja, que es a tener la posición. El Aves va a tener la posición de balón, y esto no lo hemos visto desde que el Aves jugaba en segunda B. En segunda B el Aves le tocaba proponer. Después ya en segunda, el Aves no tenía la posición, y en primera menos. Y cuando más o menos tenía la posición ha sido con Calleja, en los nueve últimos partidos que jugó el Aves con este entrenador madrileño. Desde segunda B, repito, desde que ascendimos a la temporada 12-13 con Nacho González, el Aves no ha sido un equipo de posición, porque en segunda B el Aves era un equipo grande y tenía la exigencia de tener balón. En segunda B el Aves se supo, defendiendo, mantener y luego subir a primera, con Bordalas, y en primera siempre hemos jugado a otra cosa, a defender, a buscar las contras, a ser un equipo apañadito atrás. Y con Calleja creo que no tenemos que perder la faceta defensiva, por eso creo que falta fichar un par de centrales, a pesar de que con experiencia va al menos uno de ellos. Y bueno, la portería está bien, creo que hay buenos laterales. Luego está la guardia, Tachi. Creo que en defensa tenemos que ser fuertes, pero luego está bien que tengamos la posición. Y fichar a jugadores como Tony Moya, Iván Martín y Manu García, más ya teniendo a Pina y a Pera Pons, creo que en el centro del campo. Creo que vamos a ver habitualmente tres jugadores en el centro del campo. Creo que va a jugar con un 4-3-3 o 4-2-3-1 Calleja. Y probablemente solo juegue con un punta, que ojalá sea José Lu. Yo creo que es la idea que él tiene, ¿no? Y lo normal es que juegue con Pina y Pera Pons o Tony Moya y Pera Pons o Tony Moya y Pina y luego de media punta que juegue o Iván Martín o Manu García. Es la sensación que yo tengo. Me gusta ver a los dos juntos en el campo. En una segunda parte igual sí, pero quizá con Pina de medio defensivo y ellos dos por delante también podría ser. Falta fichar centrales, como he dicho. Falta fichar, creo, algún extremo. Porque por ahí tenemos a Edgar y a Rioja. Y luego tenemos a Borja Sainz y a José Luis Rodríguez. Borja pues ha ir cedido, José Luis Rodríguez también. Entonces creo que igual a algún extremo habría que fichar. Y centrales, centrales sobre todo. Creo que defensivamente el equipo, nosotros a la guardia de Atachi, con las puntuales ayudas de Chimo. Creo que centrales hay que fichar. Y lógico que no vender a Chimo, por supuesto no vender a José Lu. Si se vende a José Lu, el equipo... Si se vende a José Lu tiene que ser por una cantidad cercana a los 10 millones. O más de 10 millones. Y entonces a partir de ahí poder fichar centrales y un delantero importante. Pero no sé si el Sevilla... Yo creo que el Sevilla no tiene dinero para fichar a José Lu. Y por eso está buscando a Alario, a Omar Salik, que pueden ser más baratos que José Lu. Porque son peores delanteros que José Lu. Entonces ojalá José Lu se quede en la vez, repito. Si no, andaríamos muy cortos y habría que fichar un delantero. Porque tendríamos a Lucas, a Guidetti y a Jara. Entonces, bueno, me estoy yendo. Iván Martín, repito, 22 años. Nació en Bilbao, aunque es murciano. Canterano del Villarreal, viene cedido por un año. Sin opción de compra, supongo. Como Manu García, creo que tampoco hay opción de compra. Y bueno, es un jugador talentoso. La verdad es que el mirandés ha hecho una buena temporada. Con el propio Iván Martín. Con Meseguer, Pablo Martínez, canterano del Levante. Con Javi Muñoz, jugador cedido por el Deportionales, que ahora ha fichado por el Eibar. Y Iván Martín, el que se movía más en la media punta. Ha jugado también de interior derecho, de extremo derecho un poco. Porque jugaban los otros tres que he dicho antes. Y entonces él caía un poco más a banda. Pero, sobre todo, él no es un jugador de banda. Es más un centroofensivo que reparte el juego. Que, bueno, ha metido cuatro goles. Que está bien a dos, seis asistencias. Que está muy bien. Físicamente, no es un jugador muy fuerte. Mide unos 78. Pero bueno, es un jugador que tiene llegada. Que va a dar último pase. En esos aspectos parece a Manu. A mí me gusta más Manu García, personalmente. Pero a Manu García le he visto más. A Iván Martín no le he visto mucho. Porque no he visto casi nada al mirandés. Pero también es un buen jugador. A ver, el problema que tienen... De hecho, ambos dos es que vienen de segunda. Sí que Manu García tiene una tradición más larga, yo creo. Porque ha jugado dos años en segunda. Ha jugado un año en la Eredivisie. Un año en la Ligue 1. Y además, Iván Martín solo tiene un año de experiencia en segunda. Entonces, digamos que es un jugador que hay que darle más... Bueno, a los dos en realidad. Pero yo creo que a mí Manu García me hace un jugador más de presente. Y Iván Martín sí que es un jugador más de futuro. Pero bueno, yo creo que es un buen fichaje. Es un cesión. Y creo que el centro del campo, si contamos con Afdalagi, Mahmoud, más Pina y Perapons y estos dos chicos, ya son cinco jugadores para centro del campo. Hay Toni Moya. Seis. Tres perfiles defensivos, digamos. Pina, Toni Moya y Mahmoud. Un perfil más volante, Perapons. Y bueno, Iván Martín y Manu más ofensivos. Seis jugadores. Creo que si van a jugar tres, seis está bien. Creo que ahora habría que centrarse, repito, en los centrales. Creo que hay que fichar dos centrales. Si no se renueva Eli, que yo creo que no se va a renovar a Eli, fichar dos centrales. Entonces, ya puede ser uno de ellos con experiencia. Legend sería lo ideal. Sería lo ideal, Legend. También que viniese Pelistri. Pero los jugadores de la Premio son muy caros. Y habrá que esperar. Habrá que esperar hacer una venta. Habrá que esperar. De todos modos, no me quiero enrollar. Este era el vídeo de Iván Martín. Nuevo fichaje del Alavés. Cedido por el Villarreal, sin opción de compra. Para el centro del campo, medio centro ofensivo. Y contento con los dos fichajes últimos. Manu García e Iván Martín. Mañana la final de la Eurocopa, Italia e Inglaterra. No os la perdáis. Y hoy la final de la Copa América, Argentina-Brasil. Me la perderé porque estaré durmiendo. Ya lo sabéis. Darle like, suscribiros, de verdad. A ver si vamos a... Haznos que dan tres suscripciones para llegar a los 250. Me haría mucha ilusión. Y seguimos hacia adelante. Un saludo. Au parabéns.